Lo que le voy a cantar es algo que yo viví en Carme Pro Al mundo entero le cuento lo que a mi me sucedió Un día tuve un gran amor y con otro se marchó Cuando más yo la quería, creía que iban bien las cosas Pensaba hacerla mi esposa porque se lo merecía De la casa no salía, tipo de mujer ejemplo Hasta que al fin comió puerto y con otro se marchó Porque tenía casa y carro y también tenía su plante Yo me estaba haciendo cantante y nada podía brindarle Yo no me dejé abrumar y aquí yo voy de palante Y ahora que tengo mi plante, ahí sí me viene a buscar Y yo le digo A otro perro con ese hueso A otro perro con ese hueso Tú tienes algo en las manos Que lo que tocas lo dañas Si coges ya mi fortuna Seguro que a mi se me acaba Y por eso te digo que conmigo no A otro perro con ese hueso Tú eres de aquellas mujeres Que son tan interesadas Cuando se acaba la planta No importa a quien sea, le das la patada Repito que conmigo no A otro perro con ese hueso Con mi planta no cuentas más A otro perro con ese hueso Y tú pensaste que yo estaba acabado A otro perro con ese hueso Amiga no pienses eso Con la perro con ese hueso Cucharadas de cartón Y yo cojo mi hueso A otro perro con ese hueso Fíjate que soy tan fuerte A otro perro con ese hueso Mamita, amita Que me conformo con eso A otro perro con ese hueso Fíjate pues Carolina A otro perro con ese hueso No tomas cuento Allí te lo dejo A otro perro con ese hueso Hueso pa' aquí, hueso pa' allá A otro perro con ese hueso La que a la altura mira se va A otro perro con ese hueso Música 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 Música